¿Qué es lo que se ha hecho en la cárcel? Vamos a conversar con Radamés de la Rosa que tiene más de 30 años, casi 40 diría yo, trabajando como director ejecutivo de Casa Abierta, una institución que se dedica a la prevención, a la educación sobre el consumo de estupefacientes. Radamés de la Rosa además es psicólogo y nos puede ayudar a entender esta situación, este drama que a nosotros nos sorprendió a todos. Buenos días Radamés. Buenos días Germán. Qué gusto tenerle aquí tempranito. Aquí estamos. Bajo lluvia. Sí. Sí. Cuéntenos esta situación que ha pasado con el señor Gibre. ¿Usted lo conocía? No personalmente. ¿Qué fue lo que pasó con él? Juan Gibre era un abanderado del uso del cannabis medicinal, que hay que diferenciar para que la gente nos entienda. El cannabis medicinal no es psicoactivo, o sea, no afecta al cerebro. Es una sustancia que se utiliza para producir medicamentos. Es básicamente el CBD que está en la misma planta que está el THC, que es el que produce efectos psicoactivos, aunque también el THC se utiliza para producir medicamentos. Yo no comprendo en latín, yo no comprendo nada. El tetrahidrocannabinol es el nombre científico de la sustancia psicoactiva que está en la marihuana. Y el CBD, que es otro tipo. En la marihuana hay, o el cannabis, es mejor hablar de cannabis, ¿no? Porque es el nombre científico. Pero es lo mismo. Es lo mismo. El marihuana es el nombre que se le dio en la época en que se empezaba a descubrir el uso de esta sustancia en los años 30, por allá, en México sobre todo. Pero realmente el cannabis es una planta antiquísima, fue traída a América por los europeos y es una planta que tiene componentes medicinales y componentes psicoactivos. Entonces, el componente psicoactivo es el que utilizan las personas cuando lo usan fumado. Para alterar su mente. Sí, o lo usan en un aceite determinado. Ahora, en la propia planta hay otras sustancias, como el CBD, por ejemplo, y muchas otras, que tienen una finalidad psicoactiva, una finalidad médica. Lo acaba incluso de reconocer la Junta Internacional de Fiscalización de Superfacientes, que es el organismo de las Naciones Unidas, que brega con el tema de las drogas a nivel internacional. Y que es formado por los directores de control de drogas de todo el mundo, o sea, que es un órgano represivo. Esto acaba de reconocer que fue un error poner a la marihuana o al cannabis en la clasificación en que estaba. Ah, yo leí este cable noticioso. Sí, porque tenía que estar en un renglón donde pudiera ser utilizado para investigaciones, para estudios médicos, incluso muchas sociedades ya, aquí mismo en Puerto Rico, al lado ya, hay una industria del cannabis donde se produce para fines de medicamentos. Lamentablemente, en la República Dominicana estamos en los años 30, en los años 40, en materia de visión del problema de las drogas, y seguimos pensando en el cannabis como una heroína, cuando realmente el cannabis nunca ha muerto una persona por una sobredosis de cannabis, porque no es una droga dura, es una droga que produce hábitos, no produce adicción. Y nuestra propia ley, una ley antiquísima, que además de 36 años, reconoce que el uso ocasional o habituado de cualquier sustancia no genera ninguna consecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre que produce hábitos, no adicción? Bueno, nosotros todos tomamos café. Pero no necesariamente todo el mundo está adicto al café. Pero no somos adictos al café. Tomamos alcohol, una copa de cerveza, y no somos adictos a la cerveza, porque la adicción implica vivir para consumir esas sustancias. Ya una persona con adicción no tiene otra vida que no sea buscar la sustancia para consumirla. El habituado no. El habituado se toma su café, se toma su cerveza, su vino. Pero puede vivir sin eso. Y vive sin eso, viven. No puede vivir sin eso. Y lo mismo pasa con el cannabis. Hay personas que tienen toda su vida consumiendo cannabis y nunca se han hecho, porque no genera adicción, genera hábito. Pero eso a que usted refiere, que dice la ley, me confunde un poco. Porque si la ley dominicana dice que no causa ningún, no constituye algo que afecte al orden público, que alguien consuma de manera habitual, ¿por qué entonces las cárceles aquí en República Dominicana están llenas de personas que no necesariamente son vendedores, sino que consumen? Es nuestra, nosotros no tenemos una política de droga, nosotros somos subsidiarios de la política norteamericana, de la política europea. Pero allá se vende y se consume públicamente. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿está la marihuana medicinal aprobada? Muy poco, más bien la parte recreativa. Pero hay muchos países que ya tienen lo que se llama la dosis personal. O sea, si a ti te encuentran con una pequeña cantidad que se supone que es para tu consumo, tú no tienes ninguna consecuencia penal por ello. En muchos países, y en Europa en general, de hecho, es así. No se persigue al usuario de sustancia en muchos lugares del mundo. Ahora, aquí seguimos, como digo, muy atrasados. No acabamos de mirar el fenómeno de la droga de manera científica, sino que seguimos, seguimos, le voy a decir cómo seguimos. Seguimos con la mirada de Harry Aslinger, que en los años 30, un racista demostrado de manera documentada, impulsó la prohibición del cannabis. El cannabis se usaba regularmente. Los médicos recetaban el cannabis para asuntos medicinales, pero este señor, racista, frase de Aslinger. Es decir, si consume marihuana, vas a matar a tu hermano. Frase de Aslinger. Si una mujer blanca consume marihuana, se va a acotar con un negro. Cosa como esta. Sí, díganme. Esta, no, es un racista redomado. Y eso nosotros lo tenemos todavía como política pública. Seguimos persiguiendo a las personas porque usan una sustancia, cuando realmente debemos perseguir al que la trafica, pero no al que la usa. Nuestra legislación, la 5088, que hace 76 años, criminaliza. Entonces, a su pregunta, ¿por qué? Bueno, porque no hemos reflexionado sobre nada, porque esa ley la trajimos, la hicimos, la pusimos, y nadie se ha interesado en modificarla para corregir esas cosas. Si la ley dice que el consumo recreativo, o el consumo ocasional, que es de la mayoría de la persona, o el consumo habituado, que es un poco más avanzado, no tiene ninguna consecuencia, ni social, ni familiar, ni legal, ni nada. ¿Por qué lo penaliza luego? Porque sencillamente el miedo a la sustancia nos hace actuar como si fuera un demonio, y no pensamos en el ser humano, pensamos en la sustancia. Y todas las instituciones que trabajan aquí en materia de droga, porque aquí hay una serie de instituciones, y hablando, por ejemplo, lo que hablábamos de los asesores, Germán y yo, de que hay viceministerios, ministerios, dirección, etc. ¿Qué hacen o qué proponen? El Consejo de Drogas, por ejemplo. El Consejo Nacional de Drogas. Porque la Dirección Nacional contra la Drogas está para reprimir. Para reprimir. Ese es su papel. Pero hay otras entidades que se supone que podrían hacer algo. Bueno, mire, el Consejo de Drogas se creó simultáneamente con la Dirección de Control de Drogas, empezó a funcionar como un año después. Y desde esa época hasta hoy, nunca ha habido un director, un presidente del Consejo de Drogas que sea del área de la salud. Siempre ha habido o un policía, o un político, o un empresario, en el caso del señor Antonio Martínez. Pero todos han sido o políticos, o abogados, o policías. Entonces, si usted pone en el Ministerio de Salud Pública a un policía, él no va a saber qué hacer con eso, porque él no es médico. Entonces, en el Consejo de Drogas hemos tenido la desdicha de que los gobernantes nuestros, todos ellos, desde los dos Balagueras hasta ahora, no le han prestado atención al Consejo de Drogas. Entonces, en el Consejo de Drogas hay un trabajo que hacen los técnicos por muchos años, pero muy limitado, porque la cabeza, la política de drogas no le permite avanzar. Porque la mirada que hay desde quien le dirige el Consejo de Drogas es una mirada represiva, como si fuera la de NCDE. En el caso... Ah, bueno, Germán. Discúlpame, Indira. Usted siempre ha abogado por un cambio de enfoque en la política antidroga en la República Dominicana. ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿Cómo tratar ese asunto para reducir, sobre todo, el consumo? Porque lo que pasa es que la política de drogas tiene que tener dos, una moneda con dos caras. La política de reducción de oferta, que es lo que hace la Dirección de Control de Drogas, la justicia en sentido general, y la política de reducción de demanda, que tiene que ver con investigación, formación de profesionales, educación preventiva, investigación, reducción de daño, reinserción social. Esa es la política de reducción de daño, que debe ir simultáneamente coordinada con la política de control, privilegiando la reducción de demanda, no la reducción de oferta. Porque la política de reducción de oferta tiene más que ver con políticas internacionales y la reducción de demanda con la política local. Esa es la parte que en nuestro país está fallando, porque solamente tenemos centros de tratamiento no profesionales, la mayoría, de la sociedad civil. Privados, muy costosos, pero tenemos muchos centros de tratamiento sin recursos, no reciben prácticamente ningún tipo de apoyo. Y nosotros que hacemos muchos escándalos para hablar de esto. En general, los centros trabajan con las personas y no se ocupan del tema de política pública. Nosotros en Casa Abierta insistimos en que hay que modificar la mirada sobre la droga, que no se ha movido ni un ápice en los 36 años de la política de droga. En medio de todo esto, entonces, tenemos el ejemplo del señor Juan Llibre, que sería, pues tiene todo lo que usted ha explicado, tiene como consecuencia que es el caso de este señor. ¿Cómo él muere en la cárcel? ¿Qué dice? ¿Cómo fue que los jueces dispusieron que él fuera a la cárcel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué le acusaron? ¿De qué le acusaron? No solamente los jueces. El Ministerio Público y los jueces decidieron que un señor de casi 80 años, reconocido activista en favor de la política de droga centrada en las personas, que usaba el cannabis y que era muy ingenuo, porque públicamente decía, yo proceso el cannabis y saco el aceite porque lo necesito para mi salud. Si tú dices eso, públicamente ustedes dicen, vengan a buscarme. Pero todo el mundo lo conocía. En Puerto Plata todo el mundo lo conocía como una persona muy vehemente en lo que planteaba. Entonces, conociéndolo como tal, de 79 años, enfermo, ¿cómo es posible que los ticales y los jueces decidieran enviarlo a prisión? No soportó, porque era un hombre enfermo. Entonces lo envían a prisión bajo el alegato de que no se puede, de que no lo contenga. Que tenía una plantación en su casa, algo así. Él cultivaba el cannabis y según tengo entendido, todo el mundo lo sabía. Pero aquí viene el tema, que es bueno que lo tengamos claro. Días antes, este señor somete un recurso de oposición para reclamar a las autoridades, a la Procuraduría, al Consejo de Drogas, a las autoridades en general, ¿por qué siguen criminalizando a los usuarios? ¿Por qué siguen metiendo perezo a los usuarios? Ese recurso debió conocerse en el día de ayer. Ahora, previamente a eso, entonces allanan su residencia y encuentran lo que todo el mundo sabía que estaba. Porque todo el mundo sabía que tenía unas matas de cannabis, de marihuana que él sembraba para su uso. Eso está violado, violando la ley, sin duda. Porque eso viola la ley. Aquí está violando la ley, en Uruguay no la está violando. Sí, pero pongámonos que estamos aquí. Aquí viola la ley. Aquí viola la ley, pero qué, de eso no se puede escapar nadie. Si viola la ley, viola la ley. Pero qué pudo haber hecho el Ministerio Público o los jueces, dadas las condiciones que usted dice del señor, que era un activista y que la promovía de manera medicinal. ¿Se podría haber alguna salida legal para que el señor no tuviera que ir a la cárcel en lo que estaba su proceso? Mucha salida. Había solamente que tener un poco de sentido común, de sensatez, de humanidad. Solamente eso había que tener. ¿Por qué un juez puede decidir que a una persona que viola la ley, por su condición, porque no es un traficante, que tú lo encontraste con un alejo para venderlo, es un hombre que ha hecho vida pública promoviendo el uso medicinal de esta sustancia, usted le puede poner una medida de coerción que implique presentarse periódicamente, y usted incluso le puede condenar a dos años, como manda la ley, apenas suspendida. O prisión domiciliaria. Yo ni siquiera pienso en la prisión domiciliaria, porque ¿por qué debe estar detenido una persona que violó la ley, pero que no lo hace con la intención de dañar a la sociedad, sino con él poder usar? Porque, fíjese, yo estuve hace poco en Ecuador. ¿A usted nos envió una foto que, a ver si la tiene la directora, por favor? Yo estuve hace poco. La productora, para que vean las fotos de Torradamé de la Rosa en Ecuador. En Ecuador. La zona colonial de Ecuador, él está ahí, míralo ahí. ¿Qué hace usted ahí? Aquí yo estoy conversando con un vendedor de cannabis. ¿Cómo el conde aquí? Eso sí, como la zona colonial de acá. Este es un vendedor de aceite medicinal de cannabis, que usted encuentra en cualquier esquina de Ecuador. ¿Y para qué se usa ese aceite medicinal? Para asuntos de artritis, dolores. En el caso del cáncer se usa para aliviar el dolor del cáncer. Lo utilizan también otro tipo de medicamento para la espilicia refractaria, para muchos, para el Parkinson, para muchos problemas de salud. Y ellos lo venden públicamente, no está apelado. En la calle. Usted, cualquiera de aquí, encuentra a un vendedor, incluso voceándolo. ¿Cómo es posible que un país como Ecuador, igual que nosotros? No, estamos en Suiza, no estamos en Ecuador. Ya hayan avanzado a ese nivel para que se pueda vender el aceite de cannabis y Juan Giro pudiera comprarlo en la calle o en una farmacia y no tener que producirlo. ¿Cuál fue la medida, la disposición de lo que pidió el Ministerio Público y lo que dieron los jueces en el caso de Juan Giro? No recuerdo qué pidió, pero le dieron tres meses de medida de coerción y no duró un mes preso. Entonces, él muere en la cárcel. Antes de un mes, muere en la cárcel. ¿Por qué? Porque no había condiciones para ese hombre estar en esa condición. No había razón para apresar a este señor y someterlo a ese sistema de represión. O sea, no había necesidad de eso. Esencialmente la mirada absurda que tenemos en nuestro país sobre el tema de las drogas. Seguimos pensando en las drogas con el miedo de que todo el que... Hay que poner un ejemplo, pusieron un ejemplo. Pero le voy a decir una cosa. Creo que usted mencionaba al principio el asunto. ¿Cuántas personas en este país están cumpliendo, no medida de coerción, prisión? Yo le he pedido a varios presidentes de la República que indulten a esas personas. Como dice el presidente Biden hace poco. Esa gente debe entrar en su casa porque no ha cometido ningún delito. Perdónenme que es muy distinto al tema del narcotraficante. Que es un crimen transnacional que implica muchas veces violencia, muerte y demás. Es muy diferente al tema del consumidor. Es bueno hacer esa presión para que no se piense que se está haciendo desde aquí una apología en ese sentido. Es decir, estamos hablando que hay 62, más o menos 62% de presos preventivos. La mayoría de ese 62%, estamos hablando de 16.000 personas, tiene que ver con... Violación a la ley 58. Violación a la ley. Generalmente, por consumo o posesión de pequeñas cantidades. ¿Y hay algún tipo de programa, usted que tiene tanto tiempo trabajando con estos temas, ¿hay algún tipo de programa dentro de las cárceles para una vez llegan esos muchachos consumidores, pues, no sé, hablarles o tratarlos en su adicción a los que son adictos? Que no son simples consumidores. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, Hogar Crea tiene una comunidad terapéutica, me parece que en Najayo. Y nosotros en Casa Abierta tenemos un acuerdo de hace unos meses ya con los centros de prevención, de reclusión de adolescentes. Hemos trabajado en Najayo mujeres también, formando al personal técnico de allí y a las mujeres en materia de prevención. Hay alguna iniciativa pequeña, pero es que deberíamos tener una política pública que promoviera el que en cualquier prisión que haya una persona con adicción reciban atención. ¿Por qué esa persona va a salir de ahí posiblemente recuperada o posiblemente peor? Porque no hay que olvidarse del tema de que tenemos a esos consumidores en las cárceles, que el Estado los apresa, el Ministerio Público los apresa, los envían los jueces ahí. Pero hay un tráfico de drogas dentro de las cárceles. Y eso lo vemos en cada decomiso que se hace, cuando se arman alborotos y demás, porque hay una demanda ahí dentro. Bueno, entonces, como que se contradice un poco todo. No, no, mire, es que nosotros realmente, como le digo, lo que somos es subsidiario de una política internacional. No hemos pensado nunca en el tema de la droga desde la República Dominicana. Nunca hemos hecho una investigación. En el tema de las prisiones, por ejemplo, todos sabemos lo que ocurre. No hablemos un poco del tema para no alargarlo, pero sabemos lo que ocurre en las prisiones. Entonces, usted agarra a un muchacho y hay un sedazo que se produce. Usted agarra a un muchacho de una comunidad marginal, porque tengamoslo claro también, un muchacho de clase media, clase alta no va a estar en prisión por posición de droga. Ah, eso le iba a decir, hay un sesgo. Sí, claro. Hay una situación de clasista. Por supuesto. Si agarran a alguien en una discoteca en Piantini, no tengo nada contra ellos, pero bueno, si lo agarran a alguien en una discoteca esa famosa, entonces no va para la victoria probablemente. No, porque policía no se atreve a intentar. Ni entra. A extorsionarlo. Ah, pero así no, y qué fue. ¿Y cómo es? Así, así. Hay un sello de clase. Por supuesto. Entonces, ¿a quién le apresan a los muchachos? Una vez me preguntó una jueza en una conferencia que yo estaba dando sobre el tema. Usted agarra a un muchacho pobre y hay dos posibilidades. O que usted le pague a un policial corrompido o que lo procesen. Lo procesan y lo condenan por simple posesión de seis meses a dos años de prisión. Un muchacho que lo que es un habituado o un consumidor no es un vendedor, porque en el caso de Juan Gibre sabíamos que no era un vendedor, pero de todas maneras pedimos coerción. No era un narcotraficante. No era un narcotraficante. Entonces, usted encuentra un muchacho que está consumiendo sustancia o lo encuentra con posesión. La ley nuestra es terrible. La ley nuestra dice, óigame lo que dice la ley nuestra. Incluso el Tribunal Constitucional lo reafirmó. Que si a usted le encuentran con una cantidad, cualquier cantidad que sea, de heroína, usted es un traficante. Óigame. Si a usted le encuentran con una cantidad de cannabis o de cocaína, depende de la cantidad para que usted sea o distribuidor, traficante o patrocinador. Ahora, si a usted le encuentran con cualquier, al que sea de heroína, usted es un traficante. Dice la ley nuestra, para que usted vea cómo es la cosa. Pero puede llevar el carro lleno de whisky y no pasa nada. No pasa nada. Aprovechamos este momento para invitarle a un café para animar un poco más la conversación. Al Capón y su gente. Gracias, muy amable. En Chicago, ¿verdad? Yo recuerdo aquella guerra contra el whisky en los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Que era prohibido, hay que recordar a la gente. ¿Qué ha pasado en países como Uruguay, dos radamés, donde se ha legalizado, por ejemplo, el tema de la marihuana? Estamos hablando de marihuana, no de fentanilo, no de éxtasis, no de cocaína, no de crack. Estamos hablando de marihuana. Bueno, Uruguay es un oasis en el mundo. Uruguay es el país más avanzado en materia de política de droga en el mundo, no solamente en América Latina. Ellos inventaron, crearon un sistema donde usted puede consumir, comprar cannabis en una farmacia con una determinada cantidad que le van a vender durante un mes. Para consumo. Para su consumo personal. O usted puede sencillamente decir, no, yo voy a cultivar mis plantas en mi casa y le permite cultivar una cantidad de plantas determinada en su casa. O usted dice, no, yo voy a inscribir en un club que hay de usuarios de cannabis y en ese club vamos a cultivar la cantidad de plantas que se le permite a ese club. Y usted puede consumir el cannabis, no en lugares públicos, obviamente. No lo puede consumir en lugares públicos. En un club en su casa. Es que ni el cigarrillo debería estar en lugares públicos, pienso yo. Ni el cigarrillo. Ni el cigarrillo. Por la contaminación, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Nada, no pasa nada. Es decir, el país sigue funcionando. ¿Ha habido un incremento en el consumo? No, ha habido un incremento. ¿O la violencia? En Portugal tampoco. En Portugal bajaron todos los indicadores cuando en Portugal dejaron de perseguir a los usuarios de drogas. Todos los indicadores, incluso el consumo bajó. Ajá. ¿Por qué tenemos...? ¿Por qué? ¿Por qué, cree usted? Porque no será prohibido lo prohibido. Ya como psicólogo, ¿qué hay en la curiosidad de la gente? En la prohibida, que sea algo prohibido. Ajá, la atracción de lo prohibido. No, porque si tú eres consumidor de cannabis, por ejemplo, digamos de cannabis, que es la droga después del tabaco más usada por la humanidad y que no debió estar prohibida nunca, debió estar regulada, bien regulada, ¿no? Usted es consumidor de cannabis y usted cree que necesita ayuda, pero usted no se acerca con ayuda porque usted teme que no me está... No se va a delatar. Ahora, si ya está permitido, usted busca ayuda. Entonces, baja el consumo porque usted está en tratamiento. Muchos factores hay. Bajó el nivel de delincuencia. Todo bajó. Nada más había que ir a Portugal, mirar lo que ellos hicieron. Claro, eso lo hizo el señor Guterres cuando era... Antonio Guterres, que actual secretario general de la ONU. Cuando era el primer ministro de Portugal. Convocó a todos los sectores. Y le voy a decir una cosa. En el plan de gobierno de este gobierno está planteado convocar a todos los sectores para cuestionar las políticas internacionales actuales y hablar de un nuevo paradigma. Usted lo puede buscar en el plan de gobierno de esta autoridad. O sea, eso hizo Guterres allá en Portugal. Convocó a todo el mundo y todo el mundo habló y pusieron de acuerdo. Dijeron, esto no funciona como hicieron en Uruguay. Hagamos una cosa diferente. Y en Portugal hoy no se persigue a los usuarios. Nadie va preso por ser consumidor. Y no se aumenta los consumos, como dicen. Eso es mentira. De que si regulamos la sustancia, va a consumir sustancia. Al que no le gusta, no le gusta. No, eso no es verdad, porque el alcohol es desregular y no todo el mundo lo consume. O sea, mal regulado, por supuesto. Debería estar mejor regulado también el tabaco. Lo que nosotros abogamos es, no porque se legalicen los términos que se piensan. No, quitamos toda regulación y la gente hace lo que quiera. Eso no es lo que estamos planteando. Estamos planteando despenalizar el consumo. Es decir, no perseguir al que consume sustancia porque eso no funciona. Eso es lo que hace llenar la cárcel y dañar a estas personas innecesariamente, porque no han cometido un delito más allá que lo que dice la ley nuestra. La ley nuestra convierte en delito lo que no es un delito. Esa es la realidad. Hay algunos comentarios en nuestro chat de YouTube que me parecen muy interesantes, porque hay personas que dicen que no, que si violó la ley, pues que cumple las consecuencias. Otras personas que, por ejemplo, dicen que aquí no somos uruguay o que no estamos en Europa. Pero entonces quiero que nos quede claro el tema de este caso particular del señor Gibre, porque lo que vemos aquí, así como lo indica el señor Radamés de la Rosa, es el tema del procedimiento. Si bien está la ley que hay que revisar, porque de acuerdo a lo que usted dice, tiene treinta y pico de años. Treinta y seis. Treinta y seis años. Pero entonces, ¿cómo proceder ante este tipo de casos? ¿Y cómo proceder no solamente con lo que pasó con el señor Gibre, sino con esos miles de jóvenes que llegan ahora mismo las cárceles dominicanas por el tema del consumo? Sí. No, yo entiendo perfectamente esas opiniones, porque nos han maleducado en materia de drogas. Y creemos que lo que hay que hacer es mano dura. Pero eso no ha funcionado en ningún país del mundo. O sea, ningún país del mundo puede mostrar resultados positivos con la lucha contra la droga. La lucha contra la droga fue un invento del presidente norteamericano, aquel que lo sacaron del gobierno, dudó que renunciaron. Nixon. Richard Nixon. ¿Cómo usted va a decir que Richard Nixon va a promover una política de droga inclusiva que respete los derechos humanos? Una política absurda que nosotros copiamos y seguimos llevando. O sea, entiendo que la gente piense así. Pero la realidad es que el señor Gibre era un hombre de 79 años que los jueces y los fiscales pudieron haberlo sancionado de manera diferente. Estuviera vivo hoy, posiblemente, si no lo hubieran sancionado de esa manera. No podemos pensar en las drogas como el problema de la sociedad. Esas son las personas. ¿Por qué la gente necesita consumir droga? Preguntémonos eso. ¿Por qué necesitan consumir sustancia psicoactiva? Tenemos que enfocarnos en la prevención. En la educación. No en la sustancia. En la educación. En la orientación. Sobre todo. A propósito de eso, educación, orientación, de prevención, me gustaría que reseñara un poco lo que hace Casa Abierta y cómo la gente que quiera recibir algún tipo de orientación, escuela, un colegio, un club, cómo puede acercarse a Casa Abierta para recibir esas orientaciones. Ya, nosotros estamos cumpliendo en el próximo mes de julio 50 años de trabajo. ¿50? 50 años. Yo le conozco a más de 30 a usted. Medio siglo, sí. Trabajamos de manera sistemática en muchas comunidades del país. En cuatro o cinco provincias. Tenemos una sede en San Francisco de Macorís, otra sede en Santiago y dos sede en Santo Domingo. Trabajamos en el área de atención psicológica a problemas de adicciones y a otro tipo de problemas. A los problemas de adicciones psicológicos y psiquiátricos que la gente pueda tener. Nos pueden localizar en el 809-538-9330. Trabajamos en psicología, en materia de educación sobre habilidades para la vida. Trabajamos con niños con problemas de aprendizaje, con familia. Aplicamos el programa Construyendo Familia en alianza con el Consejo de Drogas. Trabajamos con jóvenes. Es decir, tenemos un amplio abanico de trabajo. Limitado por falta de recursos, pero que busca enfocarse en la prevención fundamentalmente. Entendemos que para que la persona no consuma drogas deben estar sanos. Provoemos la salud mental. Como una manera de que la gente maneje su vida de manera adecuada en un entorno difícil. Correcto. Y sabiendo que sí se puede recuperar, una persona que tenga adicción puede... Sí, es increíble lo que puede hacer el ser humano. Hay personas que ya están en la calle comiendo basura en la calle y no van a recuperarse. Así es. Siempre hay que esperar que se puedan recuperar. Muchísimas gracias a don Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Yo creo que ha sido una buena entrevista para este viernes. Gracias. A sus órdenes siempre. Siempre. Nosotros regresamos. Ahora que Germán menciona el viernes, nos vamos a una pausa, pero regresamos con nuestra compañera Maribel Contreras con El Arte, que siempre nos alegra cada fin de semana. La musa de nosotros. Gracias. Gracias.